La Unión Europea se encamina a la aprobación de la prórroga para la salida de Reino Unido del Grupo Comunitario, pero lo decidirá cuando conozca si se convoca a elecciones británicas y cuando precise la duración de la ampliación. Este viernes, embajadores de los 27 países que componen la Unión Europea se reunieron para analizar la situación sobre el Brexit, y hubo consenso en dar luz verde a la solicitud de prórroga presentada por el primer ministro británico, Boris Johnson. La decisión final será tomada entre el lunes y el martes mediante procedimientos por escrito a fin de evitar una nueva reunión de los 27 jefes de Estado y de gobierno eurocomunitarios. También se espera el resultado de la sesión de la Cámara de los Comunes de este lunes, donde se votará la oferta de Johnson de aceptar más tiempo para analizar el acuerdo ya pactado con la Unión Europea y las medidas internas de aplicación, pero a cambio de convocar a elecciones. El actual jefe del gobierno británico llegó al poder con la firma promesa de que la salida de la Unión Europea sería el 31 de octubre, como está pactado hasta ahora. Sin embargo, el tema fronterizo aduanal entre Irlanda del Norte e Irlanda mantiene el suspenso. Johnson obtuvo el pasado martes la aprobación en segunda lectura del acuerdo que negoció con la Unión Europea, pero se rechazó que este fuera votado el jueves, solo con sí o no. Ello lo llevó a promover una convocatoria a elecciones anticipadas, lo cual será votado el lunes.